296 es un número primo o compuesto. Número primo sería si es que sólo se podría dividir entre 1 y entre sí mismo. Ahora, si aparte se podría dividir entre otros números, aparte de esto sería compuesto. Ahora, para reconocer, si es que este número termina en alguna de estas cifras, sería compuesto. Y sí, acá está, termina en 6. Inmediatamente decimos que es compuesto. Y listo, salió con el primer intento. Pero si el número no estaba, tendríamos que haber seguido otros pasos para saber si es primo o compuesto. Y ejemplos de esos aparecen en las pantallas finales. Acá se comprueba que es compuesto porque aparte se puede dividir entre 2 y entre otros números. Así que, ahí termina. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!